Bueno, la música tropical continúa latente en todo el mundo y dos jóvenes buscan abrirse camino en la industria. Exacto, y se trata de Jesús Alberto Rosario y Cristian Matos, ambos son integrantes del grupo de Merengue Ranqueado y están aquí con nosotros para hablarnos sobre el tema que tienen en promoción. Bienvenidos aquí a este grupo. Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un placer. Gracias, gracias. Qué bueno que estén acá. Cuéntame un poco de Ranqueado. Bueno, Ranqueado es, somos un grupo de jóvenes, llegamos a 30 años. ¿Son unos niños? Unos brevecitos. Se compone un orquestado con músicos de experiencia que están ya en la avenida desde los 80. Ok, pero es merengue, es merengue todo. Del puro. Del puro. Le podemos decir, es una tiraera. Ah, le están hablando a alguien en particular. Sí, a muchos, al plural, sí, hay muchos bubolones en el género del merengue y pues, este, pues a veces decimos que no todos los maestros, ¿verdad? Dicen que hay estudiantes que pueden educar a los maestros. Que quieren educar a los maestros, ok. Ah, sí. Y ahí estamos viendo el video que hicieron para esta canción. Sí, eso es videolíric. Ahí está la olidiana. Ah, pero están atacando a alguien, te copiaste de Ranqueado. O sea, que ustedes tienen a alguien que es competencia directa. Tú sabes que... Siempre hay un copiado, ¿no? Sí, hay un copiado. Sí, mira, hay alguien que quiere eso, el igual que tú. Ajá. Y el que no. Oye, no, no critica. No critica. Eso es como dicen, el que puede lo hace, el que no lo critica. El que no lo critica. Pues, y siempre hay alguien que te quiere imitar para el bien o para el mal, el bullying. ¿Qué sabroso? Y a eso es que ustedes le dedican entonces el bóbulón. Sí, al bóbulón. ¿Cuántos temas ustedes ya tienen? Este es un sencillo, ¿no? Sí, ese es el que tenemos en promoción. Tenemos... Uf, tenemos muchos temas. Ya tenemos el disco casi así. Ya el disco está al otro lado. Ya estamos dando los últimos toques y ya pronto venimos con... Esa sería la cara de su lado. Esa es la cuando tenemos en promoción. ¿Ustedes son de dónde? ¿Naturales de dónde? Yo de Bayamón. Tú de Bayamón. De Bayamón. Bueno. ¿Y esta es su primera experiencia musical con un grupo o vienen con otro... La realidad del caso es que somos percusionistas. Hemos tenido la oportunidad de tocar con grandes orquestas de aquí y de... Y aquí de Santo Domingo, por ejemplo. Yo he podido acompañar a... Bonicepera... Aquí está haciendo calor. Al Jeffrey, a toda esa gente de Las Congas, ¿verdad? Y... Pero ahora están al frente de la orquesta. Ahora somos al frente. ¿Tú también eras percusionista? Soy percusionista. Que... He tenido la oportunidad de tocar aquí con... ¿Verdad? Mucha orquesta. Cadiz. Nuestro bien es todo el musical. Ajá. El señor Villegas está detrás de cámaras. Está por ahí. Nos ha dado la oportunidad también de... Es que hay que hacer de todo. Hay que hacerlo, seguro. Si no, necesitan unos cantantes, necesitan un conguero, un corista, un mirero. Y ustedes están ahí. Y estamos ahí. Hay que hacer de todo. Hay que atreverse. Excelente. Y están en las redes, ¿dónde se los puede conseguir? Y el tema también. Y tengo el hombre de las plataformas. Estamos en Facebook. Tenemos nuestro canal de YouTube. Este... En Twitter. El grupo rankeado con K. Ok. Snapchat. En Snapchat. Y el video también, ya lo pueden, me imagino, que también ver. Sí, en todas las redes. Están en todas las redes. Si no, textea al 939-308-1228. También en Telefón. Por WhatsApp. Por donde sea. Sí, que vamos al día. Muy bien. Qué bien, excelente. Pues gracias, muchachos. Gracias a ustedes. El grupo rankeado. Hay fechas... Quedan, quedan. Hay fechas, ¿verdad? Que están disponibles, me imagino, que para los distintos bailes y cosas. Sí, esta semana estamos haciendo el Pro, actividades privadas. El viernes 2. Típico criollito de Isabel. Sí, la silla de esa gente ahí a Isabel. Por allá nos vemos. Celebrando el aniversario. El aniversario. Qué bien. Qué bien. Bueno, pues vamos a compartir, mientras ustedes nos acompañan, ¿verdad? Y una otra información con los amigos televidentes. Porque hay muchos videos así como el de ustedes. Claro que sí. Se vuelven mirar. Que son trending. Y dejan a uno boquiabierto. Gracias. Gracias por ver el video.